ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, la Fiscalía no lo va a recurrir si no lo hace nadie y el juez no se pronuncia, entrará en vigor esta medianoche. Pendientes de todas las decisiones, comienza la Sexta Noticias con Cristina Saavedra, con toda la información. Volvemos mañana con mucho más. CC por Antarctica Films Argentina